Si te vas a pegar, avísame con tiempo y voy Vale, acabo esto Acabo este edificio y voy Ya estoy, voy para allá Si, pero donde, si no marca tampoco Pero si Edgar está en el culá, Jaune Jaune lo ha jugado Yo iría por el que ha marcado Yo estoy preparado Esperamos a que venga Leikard ahora Esperamos a que Leikard coja arma Tío, está loquísimo, ¿no, Erick? Está loquísimo Subo, ¿eh? Cubre, ¿eh? Eh, ahí, ahí ¿Lo veis? ¿Lo veis en el mapa? Me voy para allá, ¿eh? Se tira, se tira, se tira Ahí, ahí Le voy, le voy, ¿eh? Vale, a ver Está metido A latido Me dispara del techo, me dispara del techo el amigo Venga, hasta luego Se tumba uno en la puerta En cara, ayuda En el techo, aquí arriba Sí, sí, sí Están dentro del edificio, ¿eh? Enemigos en la zona Yo me he evitado, tío Claro, hasta arriba, tío Erick, ¿qué caro? No se ha comido el ataque aéreo, muy bien, ¿no? ¿Erik, quién te dispara? Pues están tan concentrados de arriba, ¿eh? Hay una ametralladora ligera aquí A ver, y yo me piro, tío Porque tienen aquí la puta altura de los cojones ¿Tienes una placa? ¿Tienes placas? Si necesitáis suministros, aquí hay un vendedor Yo iría por el pavo que marca Y nos vamos a... Nada, cuatro segundos Ya hemos perdido Es que tengo mucha pasta, tío Podemos comprar otro review Vámonos, vámonos Ah, te podemos comprar a Lecar No hay gente arriba No, no, tóquica Que acércame porque ahora mismo no estoy presente Estás loco, Erick, ¿eh? Si quieres subirle, estás loco, ¿eh? Vámonos, vámonos No me olvidéis que voy a ayudar a mi madre ¿Le subimos, Erick? No, ¿se ha tirado, Erick? ¿Se ha tirado? ¿Se ha tirado? Muerto Es una de falta de su fusil, ¿no? A parecer A ver ¿Está bien? Sí, estoy bastante bien Vamos a tiendas ya, ¿eh? Pero urgentemente A ver, a lo mejor no está bien Si necesitáis suministros Erick, esta escopeta Pruébala, tío De verdad, dame caso Dispara ráfagas Y algo de equipamiento ¿Qué? Respeta, bro Esa escopeta es buena, ¿eh? ¡Ey, cae una ahí, ¿lo ves? Cae una ahí Voy con el camión Voy con el camión Espera, espera, ¿eh? Voy con el camión Vale, voy a intentar atropellarlo, ¿vale? Que compre, que compre Tenemos una aquí Donde Marco tengo una La tienda está, ¿no? Vale, voy a atropellarlo, ¿eh? Está tirando humo Gas Está dentro del edificio Aquí no está Está arriba en el techo ¿Qué sí? Está ahí arriba Me tiró un misil Me bajo porque me ha jodido ya la vida Voy contigo, Erick Aguanta ¡Tú corres muchísimo, guacho! ¡Has subido cagando, polla! ¡Madre mía lo que tiene esta! ¡Hemos ganado la partida! Edgar, te compro Me voy a comprar el BOV No tengo Ah, sí, pero compra aquí, ¿no? Edgar, te revivo Tiro el BOV No, aquí hay gente Toma Pida un ataque aéreo, ¿no? BOV Toma Son cuatro esos, ¿eh? Erick, son cuatro, ¿eh? Voy a apoyar por ello, más o menos Erick, hay que aprovechar, ¿eh? Vamos, vamos, ole, ole No sé si tengo silenciado Están todos al radio de suelo, ¿eh? Así que Están todos juntos al radio de suelo Se van a comer mi C4 Erick, vamos Ah, tira Muerto Ah, que está aquí en la mía Estoy muerto ¿Me autoeranimo? Sí, sí Me remata, me remata Hasta luego Te quedan dos, entonces No me he enterado que tenía uno al lado, tío Me he enterado tarde Ya, culpa mía Si yo voy a saber que está uno tan cerca a mí Eso que la escopeta y me lo follo, tío No dudes en abrirles la cabeza Gente que leca no está tampoco Pues, joder Joder, tío Suerte que tienen, tío Yo después de esta ceno un momento Y vuelvo, ole ¿Me invitáis? ¿El gallo de la boca ha pesado? Eres pesadísimo No, pesado Eres pesadísimo Pesadísimo No, no ves que no Te miramos Estás aburrido No ves que no No te has enterado ¡Oh, armamento, Eric! No, tío Ah, tengo un helicóptero Tan caro que vale No, ¿qué le pasa a este helicóptero? No jodas que está mal, tío ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, amigo! 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 pilla, tío, y consigo pasta, porque si no está viniendo la zona, cabrón, no está viendo está viniendo a la puta zona hostia, no está mal eso, eh, anarquía como lo que le gusta a los gordos hasta luego hay que reírse, bro, hay que reírse venga, hasta luego holthocker, eh, holthocker ya, pero, bro, la pos... salgo que tengo una escuad voy a tener convencien fancy no, 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 no que, ay, es peligroso un calor más viejo cuando lo has puesto a descargar, David? no, hace... chalo, comico, mañana hooka no, lentísimo tengo 3 GB solo está bien, TRT-65 espera poco, chavales, espera poco espera poco está solo la semana que viene, gracias Eric, grande Eric, está arriba ¿cuánto dinero? oh my goodness oh, que la lupa está en otro avión, muy bien, buena tarde amigo oh, soy buenísimo, mira cómo corre ya, pero me pica el ojo muchísimo, como de repente, tío, ¿sabes? ¿cuánto dinero hay? 500, de 500 en 500, yo creo que algún día te reíbo a ver, 500 más, por favor a ver, 500 más ya estaría, tío gas en camino, la zona segura se ha trasladado, objetivos actualizados a la siguiente posición el chido no me ponga nervioso, ¿vale? voy a la izquierda, ¿no? voy a la izquierda suda, suda ¿pero quieres que te reíba o no? vale tienes 35 segundos, casi revivo a la década venga, hasta luego voy para allá ojo, los pájaros, tío que quite los pájaros se me ponga nervioso, ¿eh? con los pájaros todos estos edificios están cerrados yo creo que aquí huele un poco a a culminar viejo, ¿eh? me voy a coger otra lupa, ¿vale? para ti gordo, ¿tú qué estás jugando? ¿qué? ¿a qué estás jugando tú, gordo? estoy esperando a que me inviten las ratas cani, ¿tú ves la casa de papel? que va, hermano, la última la última no la he visto ¿qué dices, Eric? Eric, tienes a... vale vente, vente a las cajas amigo, vente a la caja, niño vente, vente me han dado puntos dobles, tú UAV, bueno, estamos muertos, ¿eh? adiós esto está sin lutear, ¿eh? creo sí, sí, está sin lutear, ¿eh? se confirma no se confirma, se reconfirma, ¿eh? o sea ven y te doy chío, hay que estar juntos, chío ¿qué te ríes tú, rata? sí sí, algo raro está pasando aquí, ¿eh? así que es verdad lo raro lo raro es que no nos hayan rushado, ¿eh? trato actualizado nuevo objetivo voy a por ella, vas tú vale, pido una UAV, ¿vale? no me fío aquí de nadie, tío vale pido una UAV no, no, me pido kit de autoreanimación hay que confiar, ¿eh? que no te rematen aquí o no te rematan como le da la vida a mí eh, toma tienes aquí esto, si quieres y tienes esto coge esas armas que te he marcado que te las mamás, ¿eh? vale, vale 12 nada ahí, ahí porque nunca he encontrado la tienda, ¿eh? nunca la encuentras, ¿eh? ¿qué has comprado? dame tu pasta, dame tu pasta pido UAV hola, buena chat, ¿eh? ¿lo tiro ya? me espero un poco sí, 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 tengo te he dejado una, tío ¿tido UAV? que en storage ahí va a oler un poco a coña, ¿eh? yo me esperaba un poquillo, ¿no? a llegar a storage un storage hay uno, gente lo tiro, lo tiro me caliento, me caliento a ver, por la... mira, tenemos uno a la izquierda hay uno a la derecha nos follamos a este, ¿eh? nos lo follamos está solo, creo a ver si sea una trampa mira, está corriendo muerto, abatido remuerto va solo vale, hay un equipo entero aquí estamos muertos no sé cómo vayamos contra esos son dos los de storage, ¿eh? yo le... sí, al tiro pero al tiro también te digo que nos lo follamos si le pongo un francazo como este, atento, ¿eh? ha abatido en la torre sí, sí pues son dos ahora pero claro sí, arriba la torre la ventana mira, mira ahí está ahí está, está saltando, ¿lo ves? salta para abajo los dos están en el techo ahora normal y corriente lo probamos poco a poco me voy a subir aquí arriba, Eric voy para allá intenta que... Bill, los de storage, ¿eh? yo me subo aquí arriba para los de storage, ¿vale? como me maten subiendo me enfado, ¿eh? no, son tres me van a dejar uno atrás ¿en la torre hay alguien aún? no, parece que no voy a pagarle francazo pues cuidado porque hay mucha visibility aquí, ¿eh? vale, los de storage no lo veo y los de la torre no hay nadie estás aquí arriba tú, ¿no? vale estos tienen que venir, ¿eh? yo creo que se tienen que ver bueno, van a estar ahí todo el día en ese lugar eh, veo uno ahí enfrente en el arco enemigos en la zona el gas está en camino marcando nueva zona segura le he dado abatido joder, con abatir, tío siempre abatiendo, tío aquí, aquí se pegan ahí le he dado sin escudo madre mía, no para de dar tú creo que los que estaban ahí han rushado a esos, ¿eh? vale, han muerto, ¿eh? les han rushado ¿dónde ha marcado? esos, esos, son esos yo diría que son esos no siguen ahí yo creo que las ratas yo creo que sí espera, espera a los de storage a ver si van a estar viniendo, ¿eh? que esta gente es muy graciosa, ¿eh? no veo nadie en storage, ¿eh? al parecer, a ver no veo nadie, Julián, en storage ¡ah! lo veo, lo veo está corriendo en el campo aquí le he dado ¿lo ves? ha partido, muerto madre mía, Eric madre mía, Eric pues va solo, ¿no? parece hasta luego, venga Eric, van a venir por aquí, ¿eh? los que estaban ahí sale, sale, ¿lo ves? dos saliendo, corriendo le he dado, no no veo el puto árbol de los putos cojones, tío pero van a tener que venir, Eric mira, corriendo ahí, va le he dado abatido no le puedo rematar ¿dónde está el blanco? ¿dónde está? ¿y el blanco? la zona, zona no sé dónde está el blanco ¿y el blanco, bro? no lo he visto, ¿eh? sí, sí vigila a ver si va a ver en storage en storage habían dos antes, ¿eh? me jode porque al blanco no lo he visto, tío no sé dónde se ha metido el hijo de puta al negro le ha rematado, ¿no? pues el blanco tiene que estar por aquí, bro ah, vale los dos muertos, entonces vale, vale quedan 28, hermano, tío ahora hay que vigilar la espalda que no lo leen no, no si pegamos high nos follan sí, sí vale, vale el problema es que no se está pegando ahí adelante en el aeropuerto eh, sí voy a este edificio, Erick, ¿eh? vente, vente este edificio me espera confianza hola, buena tarde voy a ir arriba voy arriba, voy arriba vale, no hay nadie, no hay nadie cierro 17, vale voy a pegar francazos me aburro un poco ahora hay alguien por aquí mira, arriba, arriba ¿han marcado? son dos se tira uno son tres soy malísimo soy malísimo se han tirado los tres pues nada pues ahí hay un equipo de tres no, tengo un franco, bro espérate viene, eh 40 en 330 por ahí hay uno a 40 metros les están tirando ataques aéreos Erick, yo estoy aquí arriba para ver si alguien se sube si sube aquí arriba hay los revientos, ¿sabes? ha subido de hecho el pavo ha subido ahí al fondo son dos me ha pegado un francazo madre mía cómo está poniendo nueve enemigos siguen activos la zona, eh atento, eh no tengo muchas, eh toma te puedo ver un poco aquí a la zona van a venir por la izquierda Erick van a venir, eh de uno a 35 metros va a venir, va a venir 33 metros, eh te voy a venir, Erick Erick, son tres uno ha batido otro sin mierda sin nada aquí, aquí, Erick detrás muerto Erick, otro más otro más otro más, ahí donde marco no me lo creo, tío te quedan cinco ratea, ratea curate saca la pantallita si puedes vale, uno para dos Erick y están detrás tú y yo la zona, bro, eh no te van a saltar van a jugar al late en plan ellos tienen zona encima tuyo estarán debajo tuyo pero ya hermano, ganas quédate, quédate arriba quédate arriba quédate arriba ya está, ya está no pueden subir quédate arriba son dos, eh están saliendo se ahoga se ahoga se sube me han alcanzado la pistola 20 balas, eh se está ahogando se está ahogando Erick va a morir va a morir no tiene nada se ha muerto se ha auto-reanimado se ha auto-reanimado se está auto-reanimado debajo tuyo vale, bien estamos sí rica, ¿no? sí una pero es mejor el carril todos los chicos ojo